Las redes sociales, el internet, la conectividad, ha ayudado mucho a las familias, a las empresas a poder conectarse y mantener la comunicación, sobre todo en estos tiempos de COVID-19, donde hemos tenido que buscar alternativas para que nuestros negocios y la comunicación con nuestros familiares se mantenga siempre activa. Pero lamentablemente vemos que estos medios de comunicación se utilizan para todo tipo de cosas. Y es la situación que pasó en el día de ayer con un fotógrafo llamado Josué Crispín, supuestamente apodado Careconflé, que esa persona pues acosaba a menores de edad, a jovencitas que en las redes sociales lo seguían de alguna manera. Es una persona que escudándose en ofrecer sus servicios de fotógrafo, los invitaba a sus estudios de fotografía y estando allá pues le proponía un sinnúmero de barbaridades y cosas horrendas. Así mismo salieron a relucir en el día de ayer conversaciones, conversaciones por las redes sociales, sobre todo por Instagram, que este fotógrafo supuestamente, según se ha denunciado, pues acosaba a jóvenes de 14, 15, 16 años. Esto llama poderosamente la atención y nos llama a mucha preocupación porque no sabemos, sobre todo, las personas que tienen hijos, qué material están consumiendo en las redes. Es bueno que los padres tengan mucha precaución en poner en las manos de sus hijos estas tecnologías que, como bien mencioné al principio, sirven de, tienen muchas bondades, tienen muchas facilidades, inclusive hasta para la educación. También puede ser un arma de peligro, de mucho peligro para los jóvenes y las jovencitas que sin mucha preparación, pues todavía en cierta inmadurez toman estos aparatos y pueden ser víctimas de estos casos. Hacemos un llamado a la población con mucha, mucha preocupación a que denuncien, denuncien cualquier anomalía que ustedes puedan ver de una persona con sus hijos, cualquier persona que quiera insinuar, pues cualquier situación sexual inadecuada, cualquier agresión por las redes sociales inadecuada. Denúncienlo, no tengan miedo de denunciar. La unidad de atención a víctimas de violencia de género entre familiares y delitos sexuales está para eso, de la Procuraduría General de la República. Al frente de esa unidad está la señora Ana Andrea Villa Camacho. Esta fiscalía se encuentra en la Rómulo Betancur. Con respecto a este joven, que según se ha denunciado, ya hay una denuncia formal de las familias que han sido agredidas supuestamente por este caballero, por este agresor. Y qué bueno, qué bueno que alguien tuvo el valor de denunciarlo, pero supuestamente esto rondaba varios años. Esta era una situación que se estaba dando con una decena de jovencitas y jovencitos y que nadie se atrevía a denunciar por miedo. No tengan miedo a denunciar este tipo de situaciones, que esto es muy preocupante y puede hasta salvar vidas. De personas que pueden estar sometidas a acosos de personas malintencionadas y no se atreven a hablar. Pero tú hablas de varones, Manuel, también. Varones, jovencitos. Y en las conversaciones que supuestamente han salido a la luz, se decía que a este joven, apodado Care Conple, no la atraía sexualmente las jovencitas cuando pasaban de 18 años, sino que le gustaban que fueran menores de edad, que fueran de 14, 15, 16 años. Y inclusive, jovencitos, según las conversaciones que se han filtrado en las redes sociales, también esta persona los contactaba y le hacía un sinnúmero de insinuaciones sexuales. Yo pude ver algunos de los chats, alegadamente, que se alegan de que son de él. Y si eso es verdad, ese muchacho tiene que pagar con todo el peso de la ley por el nivel de presión que ejercía sobre esos y esas menores de edad. Realmente es grave, muy grave. Con esto concluyo, un llamado a la población, sobre todo a todos los dominicanos y dominicanas que nos sintonizan, a no tener miedo de denunciar cualquier delito, cualquier anomalía, cualquier agresión, que vean, que escuchen, que le escriban a las redes sociales, porque con esto podemos salvar vidas. Gracias.